Mi vínculo con Santelmo arrancó a través de Martín. Tocábamos junto en una banda hace ya unos años, así que él después me reclutó para ser parte del proyecto. Así que ahí sumé, hace unos tres años. Bueno, yo grabé en el primer disco que tiene base, batería y bajo tocadas, digamos que es el disco Al Filo, que fue el último disco que grabamos junto a Mamet y yo en el bajo. Primero la fusión que genera ya el toque de Sebastián, que es netamente yacero, así que es como que te saca un poco de lo que es el estilo neto del tango, digamos. Así que eso yo creo que ya le da un audio particular. Y después el bajo y la batería tocados, aunque recién estamos empezando a fusionarnos con ellos porque son el primer disco que grabamos, estamos fusionando recién, armando las cosas. Pero bueno, yo creo que la atracción a sangre contra las máquinas no tiene nada que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!